Vamos a ir ahora hasta el Jardín Botánico, porque en ese lugar ya informábamos respecto a esta manifestación de funcionarios que están en desacuerdo con una medida, con un documento que fue publicado de controles que se van a establecer a raíz del supuesto ingreso de bebidas alcohólicas hasta el lugar. Dicen ellos, o nos revisan a todos o nos revisan a nadie. Rocío Pereira está desde ese lugar en vivo. Rocío, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Santiago. La circular firmada por Marillones para ellos es la gota que derramó el vaso, porque en realidad están acumulando una serie de inconformidades, de desacuerdos con la administración que está manejando aquí el Jardín Botánico y Zoológico de Asunción. Este circular decía que una denuncia anónima señalaba, mediante una llamada que supuestamente se introducía alcohol y que supuestamente se estaba robando las comidas de los animales y que por ese motivo ellos iban a ser revisados, sospechosos por un lado de estar trabajando ebrios y también de robar las comidas de los animales. Para ellos es un insulto mayor del que fueron víctimas. En este momento están hablando con el señor Marcelo Mancuello, que es director de gabinete. Ya escuchamos que estaban pidiendo inclusive la cabeza de Marillones y de la administradora de la institución, pues señalaban que apenas una hora, según ellos, permanece en la institución y no conoce absolutamente nada de cómo se maneja. Estamos escuchando qué es lo que están manifestando aún los trabajadores del zoológico. O sea, el zoológico específicamente. Cómo está floreciente el zoológico privado de Marillones, que es de su fundación, y el zoológico de la municipalidad de Asunción, de Loja, de Asunceno, de Paraguay, porque el único zoológico existente acá es el estado de despojo que tiene hoy Marillones, gracias a su administradora y gracias a su falta de gestión y a su ausencia como directora acá. Entonces, nos gustaría que usted corrobore in situ, ¿verdad?, para que vea que nosotros no estamos mintiendo, ¿verdad?, la manera en que está administrando este lugar, ¿verdad? La llena de comisiones, no hay pobres de uniforme, no hay pobres de tractor, no hay pobres de más, ¿dónde hay pobres de ave? Menos hay cosas para nuestros zoológicos. Se caen todas las vallas, están todas podridas, no hay protección para los compañeros. No le importa, en contrapartida para su fundación privada Marillones, tiene todo. Entonces, es una cuestión muy injusta que nos gustaría cuando tenga tiempo, para que usted vea cómo está la cosa acá, en el estado de abandono que nos tiene la señora Marillones. Hace años que está, no entendemos por qué Marillones sigue al frente del cariño botánico y zoológico, siendo ella directora del zoológico y siendo presidenta de la fundación. Seguramente tiene un testaferro ahí, perdón por el término. Seguramente tiene alguien, pero es ella la que maneja la fundación finalmente. Entonces, juez y parte. Ñambo, pirula, ñandés, vacá, ñandés zoológico, manó, jala y zoológico, cuya está floreciente. No entendemos. Creemos que el zoológico tiene que ser uno solo, de la municipalidad de Asunción, de los asuncenos y del pueblo paraguayo, porque esto es el único zoológico que existe en Paraguay. Entonces, Marcelo. Bueno, perfecto. Responde el director. Veamos de revisar lo que ustedes están diciendo y ver cómo coordinamos una solución a los problemas. Un poquito de espacio de alimentos. Ahora está ingresando un camión, justamente que traslada, ingresa los alimentos. Director, le voy a consultar, ¿ustedes eran conscientes de todos los reclamos que le estaban manifestando los trabajadores? No, verdaderamente estábamos, o sea, básicamente nosotros teníamos un trabajo coordinado con el sindicato del Citrama y su filial del botánico, pero pensábamos, verdaderamente estamos tomando conocimiento ahora de la situación. Esto fue prácticamente espontáneo, ¿verdad? De un día para el otro. Y nosotros pensábamos que ya teníamos varios trabajos en conjunto, habíamos establecido mesas de trabajo, pensábamos que verdaderamente había evolucionado la situación. Estos son reclamos bastante antiguos de los trabajadores, ¿verdad? Y pensábamos que la situación estaba resuelta, pero bueno, vamos a tomar conocimiento porque tampoco podemos tomar una decisión. Sobre la circular, ¿usted tampoco sabía nada, director? No, la circular siempre son atribuciones que tienen los directores de organizar su dependencia, ¿verdad? La municipalidad verdaderamente es una institución bastante amplia, bastante compleja y se delega esa facultad en las direcciones para ver cómo se organizan, pero no necesariamente ni el intendente ni el gabinete están en conocimiento de cada una de las medidas que toman los directores. Y ahora ya llegó a leer lo que dice esa circular, ¿tiene alguna opinión sobre ese documento? Verdaderamente no, o sea, estuve mirando la circular, aparentemente les ofende a los trabajadores un mecanismo de control, tengo que consultar con la directora Mari Lorenz a ver por qué tomó esa determinación, entendemos que es para controlar el stock de alimentos de los animales que aparentemente estaba sufriendo alguna merma por robos, ¿verdad? Entonces entiendo que se extralimitó en las medidas de control y afectó la dignidad de los trabajadores. Gracias, director. Me voy a acercar a los trabajadores también a escuchar algunas de las posturas acá. A él, por ejemplo, le quiero consultar. Usted estaba denunciando una cantidad de irregularidades aquí dentro de la institución. Decían que inclusive está en peor situación que antes que asumiera Mari Lorenz en el botánico. Y no lo digo yo, lo dicen los visitantes, quienes vienen a diario a dar su paseo y a tener su espacio de recreación. No lo digo yo, lo dijo la prensa en su momento, el diario. Así que yo llamo a una conciencia colectiva y que se sume el intendente y, bueno, se haga partícipe de esto. Que venga, o sea, hubo un relevamiento de datos anterior en presencia del director general que en realidad no fue respetado por esta señora. Yo no sé en realidad cuál es la postura de esta señora, qué es lo que se cree. Se cree una semidión, no sé, no le recibe al funcionariado, viene dos veces a la semana. Yo no la veo, yo no la veo. Y que me diga alguno de los compañeros si ve a la señora Mari Loren tres veces a la semana. ¡No! Entonces es difícil que una administración funcione si ella no se encuentra. ¿A quién va a delegar esas funciones? A quienes se acercan a su lado y le cantan al oído lo que ella quiere escuchar. Evidentemente, si ella es la directora y tiene personas trabajando para ella, no van a venir a decirle, mire, esto está mal señora, ¿por qué? Ella va a decir, ¿por qué está mal? Entonces ella es la que tiene que estar in situ y saber la realidad y poder tomar una decisión administrativa. ¿O acaso el municipio le está pagando un salario por nada? Pregunto, el municipio está pagando por un salario esperando que ella cumpla con sus funciones. ¿Y el resultado? Ninguno. Ustedes están pidiendo ya que ella definitivamente se aleje de la institución, que renuncie, que la echen. Y si el decoro le da, sería lo mínimo porque esta no es la primera vez, ni va a ser la última vez que este tipo de reclamos se hace público. Así que o ella se pone los pantalones porque el uniforme nunca se puso, porque ella no cumple con el requerimiento que ella impone. ¿O me equivoco, señores compañeros? Quita circulares exigiendo al funcionariado que utilice el uniforme magnético. Nosotros nos adecuamos a la exigencia porque esa es obligación nuestra. Tenemos un compromiso con la ciudadanía y tenemos que cumplir ese compromiso, pero lastimosamente ella se cree por encima. Ella no cumple su horario, no viste uniforme, no cumple funciones y el resultado está aquí. Y ahora en este circular mencionan que de acuerdo a una denuncia se ingresa alcohol y se están robando alimentos de los animales. Sí, sí, sí. Nosotros no estamos ajenos al control, pero que el control sea paralelo. Que se coloquen las cámaras en los lugares de acceso y veamos quién entra y sale. Veamos a qué hora entra Mari Johnny y a qué hora sale.